El Teatro Apolo ha abierto sus puertas para celebrar el Día de la Radio junto a los locutores más conocidos de la provincia. El programa de Onda Cero se ha desarrollado con las puertas abiertas para todos aquellos almerienses que quisieran formar parte de esta celebración. Leyendas de la radio que han demostrado la importancia que ha tenido este medio de comunicación en nuestras vidas. Pues de este acto yo creo que en esencia lo que esperamos es sobre todo hablar de aquella radio de antaño que por las nuevas tecnologías quizás se ha perdido y también de aquella radio que penetraba tanto en los hogares de las familias porque no había tantos canales de televisión, había muy poquitas emisoras de radio y entonces formamos parte, éramos como una gran familia donde todos entrábamos, tocábamos la puerta y entrábamos a los hogares de muchísimos almerienses. Recordar junto a los oyentes aquellos momentos míticos que hacían de la radio un medio de comunicación entretenido donde hoy volver al pasado ha sido necesario para comprender los inicios de la radio. Entonces la idea un poco es que la gente que venga hoy al Apolo nos cuente cuáles son sus experiencias, sus anécdotas con la radio y aquí tendremos a los radiofonistas de toda la vida, de Almería, a la gente que ha marcado la historia de la radio en Almería porque la radio ha sido y es todavía pero antes de una forma mucho más importante, pues muy importante para la gente. Así que lo que vamos a intentar hoy es rendir un homenaje a aquella radio de la que bebemos los que hoy hacemos radio y rememorar los momentos históricos aquí en Almería. Junto con los locutores más jóvenes se encontraban las llamadas voces de la experiencia, aquellos que han dejado huella en la radio de Almería convirtiéndose en auténticas leyendas. En Radio Almería aprendí lo que era la publicidad en la radio y el sentido comercial y en la COPE dirigí todo eso durante 30 años. En total he estado 43 o 44 años de mi vida, toda la vida dedicada a la radio. Escuchar a estas voces ha hecho que el acto se convirtiera en la mejor forma para celebrar este día donde se ha viajado por el tiempo para homenajear a la radio de la mejor forma que se podía hacer. Gracias por ver el video.